La iniciativa y la que votamos hace un par de semanas modifican esa relación histórica que le dio a México paz. Nos faltaron muchas cosas en el siglo XX, pero no nos faltó paz y eso fue gracias a que nunca se sometió al poder civil, al poder militar. Colegas, es mejor honrar a Allende que a Pinochet. Es mejor porque aquí se le dijo a Yulen Rementería, coordinador de los senadores del PAN, se le dijo que traicionaba su memoria histórica porque los republicanos españoles combatieron a Franco y que invitando a Vox a México traicionaba su memoria histórica. ¿Y qué hace quien vota como votaría Francisco Franco? ¿Qué hace quien vota a favor de la preeminencia del poder militar sobre el poder civil? Traiciona su memoria histórica, traicionan la memoria de Violeta Parra, de Víctor Jara y de miles de personas que en este país entregaron su vida, de los inocentes asesinados, en el 68, de los inocentes asesinados, en el 71, de los inocentes asesinados en Acteal, de los inocentes desaparecidos en Ayotzinapa. ¿No fue el Estado? ¿Dónde estuvo el poder militar en Ayotzinapa? Yo sé que aquí hay un falso debate, que aquí hay un falso debate sobre el respeto a las Fuerzas Armadas. Vayan a hablar, no a un desayuno, no con el general, secretario. Vayan a hablar con la tropa. Vayan a preguntarles si están cómodos, arriesgando su vida. Vayan a preguntar cuántos casos de suicidio, cuántos casos de deserción hay. Aquí está mi compañera, mi grande diputada, Elvia Yolanda Torres. Uno va a Estados Unidos y en todos los restaurantes de Estados Unidos, en todas las ciudades de Estados Unidos, se encuentran militares desertores que dicen estamos cansados del baño de sangre. Estamos cansados de librar una guerra que ustedes, quienes detentan el poder civil, no han tenido el valor de librar. Y saben qué, vayan con sus alcaldes, que están más desahuciados y abandonados que nunca y explíquenles que no va a haber Subsemún, que no va a haber Fortaseg, que no va a haber recursos para sus policías municipales y que están solos en esta batalla, porque luego les reclaman. ¿Por qué no hacen su tarea? ¿Por qué recurren a la Guardia Nacional? Pues porque en 13 años que hubo Subsemún y Fortaseg, a 300 policías se le destinaron 55 mil millones de pesos. En sólo un año, a la Guardia Nacional se le dieron 65 mil millones de pesos. Están dejando solos a los alcaldes, a las alcaldesas, a las presidentas municipales, a los presidentes municipales, que muchos de ellos están pagando esta guerra con su vida. Muchos de ellos, como muchos policías, todos los días matan a un policía en este país. Y los están dejando solos por rendirse frente a la salida fácil del poder militar. Vayan y pregunten a la tropa si están dispuestos a seguir librando la guerra que ustedes no tienen el valor de dar. Y también vayan y defiendan su lugar en la historia después de traicionar la Constitución. No es un debate en el que el tablero de votación vaya a ser el referente de quién ganó esta batalla. Esta batalla la deberíamos de ver en su resultado, en sus alcances, en su dimensión, en los cementerios de este país. Porque sí, hay más personas detenidas que nunca en las cárceles con su punitivismo y su prisión preventiva, pero hay más delincuentes que nunca en las calles. Y sí, hay más soldados que nunca en las calles de México, pero hay más fosas que nunca en la historia de México. Y eso no lo pueden ocultar ni con su maquinaria de propaganda, ni con videos de YouTube, ni con toda la sarta de noticias falsas que le recetan al país cada día. Esta es una traición a la memoria de quienes lucharon por traerlos aquí, porque ocuparan esa curul que hoy están deshonrando con esta iniciativa. Juntado presidente, la pasada legislatura a iniciativa de nuestro gobierno, por primera vez se le dio un marco constitucional a las Fuerzas Armadas para actuar en materia de seguridad pública. Fue el Senado de la República el que determinó en un transitorio que las Fuerzas Armadas regresaran a los cuarteles en marzo de 2024. ¿Qué pasaría? Aquí la derecha esquizofrénica política dice que militarizamos al país, pero que lo militarizamos para darle abrazos al crimen organizado. Esa es una curiosa militarización. Yo preguntaría a los gobernadores pañaguados, a los gobernadores de movimiento pañaguado, si están de acuerdo en que en marzo de 2024 regrese el ejército a los cuarteles. Sería una irresponsabilidad absoluta tomar una decisión de esa naturaleza. En pleno proceso electoral, en pleno relevo presidencial, dejar que el crimen organizado campeara a sus anchas, porque es evidente, eso lo reconocemos, que el esfuerzo de pacificación del país y la mejoría de los datos y los resultados duros, puros y duros en materia de seguridad, no alcanzan para plantear que la meta se ha logrado. El Partido Revolucionario Institucional da la espalda a una posición que era incorrecta, llamada moratoria constitucional. Una patraña, un eufemismo para estar bloqueando cualquier reforma constitucional en beneficio del pueblo. Se dicen preocupados de la seguridad pública, pero no son capaces de dejar su mezquindad a un lado y reconocer que esta es una decisión correcta en la actual coyuntura política y social que vive el país. Pero hoy el papel más despreciable lo hace Movimiento Paniaguado, que en Jalisco mató a Giovanni López, la policía, por no usar cubrebocas, que ha utilizado a la policía estatal y municipal para reprimir al pueblo, pero nos viene a querer dar clases de cómo manejar las fuerzas de seguridad del país. Le decimos a Movimiento Paniaguado que nosotros no usaremos nunca al ejército para reprimir al pueblo, que el ejército cumple funciones de paz, que el ejército está aportando a la infraestructura del país y que las Fuerzas Armadas han demostrado. Ahí acudieron diputados de todos los partidos con el compañero secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Cresencio Sandoval, con todos los datos duros de lo que han hecho las Fuerzas Armadas y de cómo han logrado resultados tangibles de mejoría de las condiciones de seguridad. No escuché a un solo legislador que en cara del secretario de la Defensa sostuviera las necedades que aquí plantean porque son una pandilla de hipócritas, porque son una pandilla de acomodaticios y porque son una pandilla de cobardes. Aquí vienen a despotricar en contra de las Fuerzas Armadas que están haciendo una tarea institucional muy importante, un ejército surgido de la Revolución Mexicana y un ejército que efectivamente el compañero presidente le pone su acento y su vocación, un ejército y unas Fuerzas Armadas que hoy respaldan, les pese lo que les pese a esta revolución sin violencia, que es la Cuarta Transformación. Nos amenazan que si llegara otro gobierno harían tropelía y media con esta legislación, pero si lo hacían sin ella, pero si mataban a civiles en retenes militares, si hicieron desapariciones forzadas, si reprimieron manifestaciones del pueblo, si torturaron, si bañaron en sangre el país, ¿cómo puede haber tanta desvergüenza en sus intervenciones en tribuna para que sean tan desmemoriados y olviden lo que sus gobiernos hicieron al frente de la máxima responsabilidad pública y del máximo honor que un mexicano puede tener que es ser presidente de la República? Pero para ello los cargos públicos es para robar, para traicionar al pueblo, para masacrar a la patria, para entregar nuestros recursos al extranjero y con una cachaza vienen a darnos clases de legalidad, de constitucionalismo, de civilidad y de compromiso con el pueblo. No tienen vergüenza, es lo que no tienen compañeras y compañeros paniaguados de Movimiento Paniaguado y los sepultureros del PRD. Critiquen lo que quieran, el acuerdo que tenemos en este momento con el Partido Revolucionario Institucional, pero no es un acuerdo pragmático ni majadero, es un acuerdo en favor de los intereses y al servicio de nuestro pueblo. Les pesa, pesa mucho y su patrón Claudio X. González está con ustedes brincando. Le pediría al orador que concluya, si me hace favor. Concluyo cuando me dejen de interrumpir tus compañeros del partido, diputado presidente. Permítame, el orador, permítame, asamblea, honorable asamblea, les pido por favor que escuchemos al orador. Ya le he pedido que concluya, pero necesita concluir y para concluir lo debemos de escuchar. De la misma manera, de la misma manera voy a proceder con las diputadas y los diputados de otros grupos parlamentarios que no guarden silencio, que no permitan al orador escucharse y que no guarden silencio en este recinto. Continúe, por favor, el orador para concluir su participación. Concluyo, diputado presidente, compartiéndole a la asamblea los argumentos de los paneaguados. Báñate, me gritan, clasistas y racistas. Son verdaderamente pedestres en su supuesta argumentación. No tienen moral, no tienen principios, pero termino dándoles una garantía. El relevo del compañero presidente será de la coalición Morena-Pete-Verde y les garantizamos que vamos a usar a las Fuerzas Armadas al servicio de nuestra patria y al servicio de nuestro pueblo. No se preocupen, podrán seguir gritando, podrán seguir injuriando, podrán seguir brincando como chinicuiles en Comal y les respetaremos absolutamente esa libertad. Muchas gracias por su atención, compañeros.